¿Qué es el tejado de un hospital? Estamos en lo que habitualmente es el tejado de un hospital, una superficie que tiene un uso exclusivo meramente arquitectónico. Parte de la innovación es precisamente el darle un uso a una superficie que habitualmente no tiene utilidad clínica y trasladarla para que nuestros pacientes se puedan beneficiar de esa superficie que en otros edificios está perdida. En concreto en esta zona lo que intentamos es trasladarlo a horticultura terapéutica para pacientes con patologías cardíacas, neumológicas y también patología psiquiátrica al tejado del hospital. La idea consiste en hacer un perfil funcional de aquellos pacientes que ingresan y en función de su situación, de sus capacidades de energía y de su capacidad para hacer ejercicio, realizar una actuación, una actividad durante su ingreso hospitalario. Aquellos pacientes que tengan un nivel funcional bajo, que tengan poca capacidad de hacer ejercicio, pues harían este tipo de actividad. Todo se ha cuidado para aproximar el entorno que habitualmente tienen nuestros pacientes a su hospitalización. De hecho todos los elementos que vemos aquí, todas las plantas han sido seleccionadas de forma cuidadosa para que sean plantas fácilmente reconocibles por nuestros pacientes, que sean fáciles de cuidar y que les permitan actuar con ellas e interactuar sin ningún tipo de dificultad. Gracias. 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 Gracias.